Ya las 10 con 42, es momento de hablar del datito y sí lo anunciamos, el síndrome del cuidador quemado. Y generalmente muchas familias pasan por eso, ¿no? Siempre hay una persona que tiene que estar muy involucrada, muy vinculada a quizá otro miembro de la familia que requiere asistencia, que es dependiente y termina siendo una pesadilla, termina siendo bastante difícil esta tarea de cuidarlo y termina quemado, literalmente. Gordito, y este tema viene gracias a un amigo televidente que estábamos con la CARI en un centro comercial y nuestro amigo nos saludó, nos agradeció y nos dijo, oigan, hablen de este tema, porque habemos muchos que cuidamos de un familiar que realmente se nos cargan y tenemos que cargar con ese peso y como dice el término, el síndrome del cuidador quemado, quemado significa cansado, que realmente tiene que aguantar todo ese tipo de cosas. Y a veces no nos damos cuenta. Para eso está junto a nosotros Javier Albuja, psicólogo clínico. Bienvenido Javier, muchas gracias. A veces lo pasamos por alto y siempre hay un miembro de la familia que se entrega mucho más a esta persona dependiente, a esta persona que a veces tiene una enfermedad. Bienvenido. Hola, hola chicos, qué gusto. Un saludo para todas las personas que nos están viendo desde casa. Gracias nuevamente por la invitación. Para mí siempre será un honor compartir con ustedes este espacio para saborear la mañana. Sí, me parece un tema súper interesante y es que existen personas que por su situación de discapacidad, de su salud física, mental o por su edad, requieren del cuidado de una persona, generalmente de un familiar. Ahora, de acuerdo a la ley, y este es un dato muy interesante, las personas que requieren de los cuidados están protegidas con sus derechos. Tenemos la ley de discapacidad, tenemos la ley de salud mental, tenemos la ley del adulto mayor, pero yo me pregunto, pues cuál es la ley que ampara la labor del cuidador. Sí, porque es una labor sumamente extremante, es una labor fuerte, dura, que puede poner en riesgo el proyecto de vida de la persona que está ejerciendo la labor de cuidado, dependiendo también de la condición de la persona que está siendo cuidada. Javier, el otro día yo escuchaba un podcast súper interesante y era de una persona que tenía cáncer y bueno, atravesó por muchas dificultades, tenía a su cuidador, era su esposo, que él estuvo al 100% con él. Y claro, dentro del podcast, él decía, siempre que llegaba la gente le preguntaba a mi esposa, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y nadie nunca me pudo decir, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? Y la verdad, yo necesitaba gritarle al mundo también cómo yo me sentía. ¿Qué tan importante o qué tan necesario es que una persona que está cuidando, que la verdad creo que tiene el corazón del porte del cielo para hacerse cargo también de otra persona y muchas veces dejar o parar su vida, ¿qué tan importante es que tenga una terapia psicológica o qué es lo que tú aconsejas que vaya de la mano con este cuidador? Sumamente importante y es que miren, sucede algo curioso con la persona, que en esta persona entra en conflicto el amor que siente por la persona que está siendo cuidada, sus proyectos personales y también la presión social y la presión familiar, ¿sí? Entonces, qué importante es que esta persona también pueda cuidar de sí misma, ejercer una labor de cuidado para sí misma y para eso acudir a ciertos espacios terapéuticos en donde esta persona pueda canalizar sus miedos y sus frustraciones, sobre todo, ¿por qué? Porque, como bien dices tú, Kari, dentro de la problemática es la persona más invisibilizada. Toda la atención se centra a la persona que está siendo cuidada, pero nadie se preocupa por el cuidador. Y eso es importantísimo y muchas personas que están viendo ahora el programa seguramente se sienten identificadas. Pero, ¿qué les podrías decir? Porque hay personas, bueno, dividiendo un poco la pregunta, porque hay personas que dejan de tener sus vidas sentimentales, no se casan, no buscan trabajo, inclusive no tienen amigos por cuidar de sus papás, por cuidar del enfermo. ¿Qué pasa después cuando ya no está el enfermo, cuando ya no están los papás? Es como que vuelven a nacer, vuelven a reiniciar su vida. Y es cierto que a veces nosotros en la vida inconscientemente buscamos la pareja que nosotros nos merecemos o podemos dominar de cierta forma. ¿Los papás de cierta forma también saben a quién coger como hijo para que sea mi cuidador? Sí, lo que se genera en estos casos es una relación de codependencia entre el cuidador y la persona que está siendo cuidada. Y esto es muy importante también tomar en cuenta, ¿no? Porque cuando por cualquier situación esa labor se deja de ejercer, esta persona puede atravesar por un duelo muy significativo, ¿sí? Porque está perdiéndose parte de su vida. La persona reduce su vida a sus labores de cuidado, descuidando también otros aspectos importantes en su vida, como dentro de sus proyectos personales, el trabajo, por ahí una novia, los hijos, el matrimonio, un trabajo, aspiraciones personales. Amigos. Amigos. Que es importante también que pueda también cuidar de esos aspectos. Y es importante todo lo que estamos escuchando aquí, ¿no? Y se pierden vacaciones, se alejan de sus hijos a veces por cuidar quizás a sus padres. Es muy duro. Ahora la pregunta, mi querido Javier, es... Seguramente en casa nos está viendo alguien de la familia y dice, Ah, caramba, mi hermano, mi hermana es ese cuidador quemado y no me he dado cuenta. ¿Qué debería hacer ahora con ese hermano, con esa hermana que es el cuidador quemado? ¿Qué debería hacer yo con ella? ¿Qué debería hacer yo con él? ¿Qué decirle? ¿Cómo ayudarle? ¿Cómo apoyarle? ¿Cómo llevarle quizás a una terapia? ¿Qué debería hacer en este momento? Y segundo, si es que nos está viendo ahora, seguramente hay algunos cuidadores quemados que nos están viendo acompañando a una persona, a un hijo, madre, tío, enfermo, ¿cómo deberían expresarle al resto de su familia que están pasando por este momento de desgaste, de cansancio, de ganas de gritarle, como decía Kari, la desesperación que sienten al verse así, con su vida limitada? Mi primera recomendación va para las personas que están siendo cuidadas y que de alguna manera aún tienen la posibilidad de valerse por sí mismos. Ejerce esa labor de autocuidado, de responsabilidad sobre usted mismo. Ayúdele, apóyele también a su cuidador. ¿Cómo? Desde la gratitud, desde el amor, desde el reconocimiento, tratándole también con compasión y con respeto, cuidando de sí mismo para liberar el peso del cuidado en su cuidador. Para las personas que están ejerciendo la labor de cuidado. Si usted no cuida de sí misma, ¿quién va a cuidar de usted? Por eso es importante. ¿Cómo cuidar de sí misma? Cuide de sus emociones. Entiendo. Esta situación genera frustración, miedo, inseguridad, enojo, culpa. Pero qué importante también es que acuda a un profesional para que pueda liberar esas emociones y pueda retomar la fuerza y la energía necesaria para que realice esta labor noble de cuidado. Pero también no se descuide de sí misma, de su salud. Dedíquese un tiempo en el día. Yo sé que no es fácil, es una situación compleja, pero sé que también es posible hacer para que haga ejercicio, salga con un amigo, con una amiga, retome sus proyectos personales. Pero lo importante, como tú decías, Esteban, es importante también lograr una red de apoyo. ¿En quién? En su familia. Que no lo dejen solo o sola. No le dejen solo. Tenemos hermanos que pueden también colaborar, parientes, tíos, cercanos, que pueden también ser un apoyo para el cuidador. Ahora, hay situaciones muy especiales en donde no se puede contar con esa red de apoyo familiar. Tal vez, pues, los familiares se encuentran en el exterior, hay un solo familiar que se encuentra queciendo a la labor de cuidado, y es una situación bastante compleja. Pero en ese caso también busque un apoyo en su comunidad, en su barrio, busque una red de apoyo social, también una red de apoyo comunitaria y una red de apoyo institucional que alivianen la carga de ese ejercicio tan noble del cuidado. Y pasa de muchas familias también que ese cuidador, que cuidó de los papás, y que estuvo ahí, termina siendo el único heredero, y después problemas con los hermanos y todo, que terminan metiéndole en más problemas por una labor que puede ser muy compleja y que necesita ayuda de toda la familia. Todos tenemos que, en ese conjunto que somos familia, ayudar a estas personas y ayudar a la persona que lo necesita. Así es. Muchísimas gracias a Javier Albuja, psicólogo clínico, que nos acompañó el día de hoy. Como lo decía Martín, creo que es un trabajo en equipo. Dejarle solamente esa carga, entre comillas, a una sola persona es demasiado, demasiado duro. Y como lo decía el especialista, si a usted le tocó ser esa única persona que realiza este cuidado, busque apoyo en su comunidad, en la iglesia, en algún amigo, porque usted también necesita desahogarse, usted también necesita respirar, y por supuesto salir a tomar una tacita de café, por supuesto, y relajarse un poco dentro de lo complicado que debe ser el trabajo que usted está realizando. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros el día de hoy, Javier. Nos vamos a una pausa comercial, 10.52, ya regresamos.